Vamos a hacerte por el cómodo Gracias por venir A ustedes por la invitación Estás feliz Estas cosas vos las heredaste de papá De Todos tus conocimientos Volcarlo Abrir tus conocimientos Tu experiencia para que Otros sigan el camino, ¿no? Sí Nosotros, como yo digo siempre A todo el equipo que hoy formamos Que hoy en el COT Trabajan más de 80 personas 80 personas Entonces nosotros arrancamos de más 10 Arrancamos más fácil las cosas Entonces el objetivo Tiene que ser más alto Cuando uno tiene las cosas Encaminadas Es más fácil Por supuesto que mantenerse También es muy difícil, ¿no es cierto? Como le pasa a ustedes, a tanta gente Mantenerse es difícil, pero bueno, eso con mucho estudio Formando un buen equipo de gente Creo que es clave para Hoy por hoy la medicina No es como hace muchos años atrás Con uno solo Hoy necesitas todo un equipo de gente Uno que haga pie, rodilla, tobillo Bueno, aquí pasa lo mismo, Gabriel Aquí es exactamente igual Todo joven lo que me acompaña Si no, yo me hubiera quedado con la televisión Hace 30 años Los chicos me exigen, me obligan Vos sos joven Vos tomaste un legadojo Que no era fácil de papá Pero lo tuviste que actualizar Exactamente Y detrás de vos aparecieron ahora Por ejemplo Hoy el médico de Newell ¿Quién es? Nada más Nada menos que el hijo de Juanjo Bóstoli El más antiguo de los médicos Deportólogos del fútbol argentino Qué lindo eso, ¿no? Sí, por eso yo escuchaba antes el programa Y quiero hacer una acotación Que no sé si vale hacerla En Newell Se han hecho muchas obras Desde el punto de vista médico también Hace un año y medio Se han hecho muchas obras El departamento médico Está formado por 10 médicos Y aparte un equipo de quinesiólogos Y creemos que Estamos tratando de actualizar El departamento médico de Newell A un nivel Top Y eso es muy importante también ¿Qué tiene que ser así? Por eso creo que Hay que comentar también Todas las cosas buenas Que también se han hecho En este año y medio Por lo menos Nos corresponde a nosotros En la parte médica Hemos tratado de hacer Un montón Un gran trabajo Para poder Perfeccionar Tener la atención A los jugadores De primer nivel Y eso ha hecho Que en Bellavista Se han montado Inclusive En una pequeña clínica Donde los jugadores Toda la atención De los deportistas Es brindar ahí Si es un equipo de fútbol Hace 30 años Grifa Ese predio Lo hizo comprar Grifa Porque dijo Yo no puedo andar Ir pidiendo permiso Donde poder practicar Lo hizo Grifa ¿Por qué? Porque el futuro Estaba en las divisiones Inferiores Entonces no es Más que la continuidad De algunas cosas Son cosas necesarias El fútbol Es una cosa Vos lo que escuchaste Hay cosas que Por supuesto Lo voy a tratar después Son temas Más al margen Del fútbol Porque vos Por supuesto Vos sabés Que estás En Sos una Una necesidad Imperiosa Porque Newells Es fútbol Central Es fútbol Las situaciones Institucionales Querido Gabriel Las salvan Los resultados De fútbol Fijate vos Independiente El actual Presidente Hizo la cancha Nueva Hizo el Estadio Libertadores De América Y lo van a sacar A patada En el culo Y van a decir ¿Cómo puede ser? Porque es así Y le pasó a Miele Miele hizo el Estadio El nuevo Gasómetro El bajo Flores Y se tuvo que ir Porque no tenía Los resultados Entonces acá Por eso te digo Que yo Enfoco a otro lugar Es una parte De los resultados Futbolísticos Y otra parte Es otras cosas Que yo quiero tratar Que no tiene que ver Con la medicina No tiene que ver Incluso con Lorente Yo creo que Tiene que ver Con otra gente Pero no está Aquí para tratar Vos ese tema No, pero comentaba esto Porque creo que vale la pena Yo entiendo Comentarlo Porque yo formo parte En este momento Del departamento médico Y yo soy Y se han hecho Muchísimas obras Que la gente No lo sabe No sale de ningún lado Esto Y es digno De destacar Los invito Que vengan a Bellavista Y vean la cantidad De obras Que hay un montón De gente Que no aparece Por ningún lado Y la cantidad De obras Que se han hecho Y si yo vine Para hablar De otra cosa Acá Pero escuchando Previamente El programa Creo que voy a destacar La labor De Barcelona Y cuando llegue Le hacen Y le hacen Y le hacen Toma droga Y va a decir ¿Qué está diciendo? A mí no me la van a contar A mí no me la van a contar Están haciendo Están haciendo Hacer fierro A chiquititos Que tienen una piernita así Porque no hay un control Como se tendría que hacer En todos los lugares Que corresponde Y vos lo sabés bien Gabriel Vos lo sabés bien Hay que tener mucho cuidado No cuando El chico ya tiene 17 años Sino cuando está Su desarrollo Ahí hay que tener cuidado Que la tarea Fundamentalmente La que hacen ustedes En los simposios Así es Nosotros hicimos Un simposio Ahora Que fue un simposio De traumatología En el deporte Donde trajimos Los principales especialistas Que atienden Al deportista De elite A la alta competencia Y enfocada Fundamentalmente Al fútbol Vino el médico De Vélez Médico de Boca El médico De la selección Argentina de Vóley El médico Del equipo De la Copa Davis Diferente José Emilio Roberto Avanzi Que ha sido Un ex jugador De fútbol Y hoy es Un médico de elite Así que creo Que ha sido Muy importante Para todos nosotros Salimos muy satisfechos Con el resultado Tuvimos 234 inscritos Y bueno Nos ha ido muy bien Y da el punto De partida Para continuar Con este tipo De actividad Científica Reflexión ¿Qué te quedó De este simposio? Gracias